Cadena 30, la televisión más abierta. A un día de la cena de Nochebuena, una de las mayores preocupaciones de las personas se acerca más. Así es, se trata de cuántos kilos subirán a causa de los platillos que se preparan. A nivel mundial, México se encuentra en el top 4 de los países con más calorías en la cena. Pero no es el primero. Este lugar le corresponde a España. Ellos usualmente comen espárragos, asado de cordero y de postre turrón. Esto en conjunto contiene más de 70 gramos de grasa por porción. En segundo sitio, con su pavo, ponche y pastel de calabaza, se encuentra Estados Unidos. El manjar suma alrededor de 65 gramos de grasa. El tercero es para Francia. En la mesa gala se sirve ostras, foie gras y un delicioso postre llamado brazo de gitano. Todo esto contiene unos 64 gramos de grasa. Y aquí es donde entra México, en el cuarto puesto. A decir del estudio, en la cena mexicana hay ensalada navideña, romeritos y flan para rematar. Ellos suman algo así como 63 gramos de grasa. Estos son los que más consumen calorías. Pero en el polo puesto se encuentra Australia con un menú compuesto por langostinos, pavo y pudín de navidad. Los oceánicos ocupan el penúltimo peldaño, con 19 gramos de grasa. Y los que de plano no tendrán sentimiento de culpa después de la convivencia de Nochebuena son los kenianos. Con su carne asada, chapati y puré matoque de banana, suman solo 10 gramos de grasa. Bueno, así que ya sabe quiénes son los más glotones y quiénes de plano no conocen esa sensación de arrepentimiento después de un buen atracón. Eso sin contar el recalentado. Informó Oscar Gallegos. Nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.